Hola, buenos días. Yo soy Sam, el anunciador por internet. Un empresario también. Yo vendo cosas en eBay y también tengo una tienda de Shopify en línea. Una tienda Shopify Online Store. Ahora, ahorita les quiero hablar sobre Hacia Arriba. Les quiero mostrar esta nueva página web que HaciaArriba.com nos está ofreciendo, nos está dando a todos los que se suscriben y a todos los que van a ser parte del negocio de internet en línea de HaciaArriba.com. Bueno, esta página apenas la compañía la compartió y ustedes van a poder tener acceso y van a poder usar esta página web para la compañía de HaciaArriba. Ok. Y también quería explicarles cómo funciona un poquito más información sobre HaciaArriba.com, cómo funcionan las ventas. Se me olvidó mencionar que cada segunda venta de sus referidos va a ser para usted. Usted va a ganar la segunda venta de cada persona que usted refiere. Usted va a ser el patrocinador. Y la segunda venta de las personas que se registren, se suscriben con su código de enlace de HaciaArriba.com. La segunda venta va para usted. El pago va a ser para usted. Ok. Deja darle un ejemplo aquí. Ok. Aquí está usted. Yo. Aquí estoy yo. Ok. Ahora, yo soy el patrocinador de Ana y de Laura. Es un ejemplo. Ana y Laura. La segunda venta de la primera, la segunda venta de Ana y Laura va para mí. Y ya la tercera, la cuarta y la quinta. Y las ventas infinitas van a ser para Ana y Laura. Y también la primera venta. La primera venta va a ser para Ana. Ejemplo. Otra vez, deja explicar. Ok. La primera venta que haga Ana va para Ana. La primera venta que haga Laura va para Laura. También, la primera venta que haga usted, como solo patrocinador, sponsor, la primera venta va para usted. Pero la segunda venta va para su patrocinador. O si tiene un referido, la segunda venta va para el sponsor, el patrocinador. También van a tener acceso a la página web de Hacia Arriba en inglés, que es Easy One Up. Ok. Ahora, también, si comienza con el paquete de Elevation, que es de $25 dólares, solo va a poder ser ventas de $25 dólares. Le recomiendo que comience con un paquete más caro, con un paquete que cueste más, porque si compra el de $100 dólares, el paquete Elevation Elite, va a poder... La compañía hacia arriba le da el paquete de $25 dólares, el paquete digital de Internet Marketing de $25 dólares. También se los da gratis. Si compra el paquete de $250 dólares de Vertex, la compañía hacia arriba le da el producto Elevation, Elevation Elite y el Vertex. Ahora, si compra el paquete digital de $500 dólares, que es de Vertex Elite, la compañía hacia arriba le va a dar los otros paquetes debajo del Vertex Elite, que son del Elevation Elite de $25 dólares, el Elevation Elite de $100 dólares, y Vertex de $250 dólares, va a tener acceso a todos esos paquetes, si comienza con el paquete más caro. Y también con el de $1000, si compra el de $1000, que es el Vertex Connect Pro, Vertex Pro Connect, va a poder tener acceso a todos los productos digitales de EasyOneUp, de hacia arriba. Y va a tener acceso a la página web de inglés y de español. Y acuérdense, esta compañía trabaja internacionalmente, globalmente. ¿Ok? Y entonces, si se suscribe conmigo, yo también le voy a compartir esta información. Yo soy parte del grupo de Adriana Viegas. Ella ha ganado miles de dólares cada mes. Ella ha ganado como más de $10,000 dólares en un mes, ha ganado Adriana. Ella me compartió esto, y yo voy a poder compartirle esto que ve en pantalla. Esto le va a ayudar a cómo generar más ventas, y cómo anunciar, y cómo alcanzar miles de personas en las redes, en las páginas web más usadas en la Internet, que es como YouTube, Facebook, Instagram. También le voy a compartir el coaching de Elite. Esto está en inglés, pero se lo puedo compartir y también lo podemos traducir. No hay problema. Y yo le puedo ayudar. ¿Ok? Y también aquí le ayuda para Instagram. También le va a ayudar esto, para anunciar en Instagram. Y cómo hacer ventas. Y esto fue compartido conmigo de Adriana Viegas. ¿Ok? ¿Qué más? Y también les quería enseñar el paquete Elevation. ¿Y qué viene con el paquete Elevation? Bueno, con 25 dólares, este paquete te va a enseñar los bases de mercadeo en las redes sociales de la Internet, en línea. ¿Por qué red de comercialización en línea? ¿A qué empresa de marketing en red en línea unirse? ¿Cómo escalar su red de comercialización en línea? Pros y contras de la comercialización en red. ¿Cómo generar prospectos? ¿Cómo crear tu página de captura de prospectos? Serie de correos electrónicos para cultivar a tus prospectos, que son tus asociados, los que tú patrocinas, los que se suscriben contigo. Esos son tus prospectos o la gente que está interesada, ¿verdad? Como tus familiares, tus compañeros del trabajo o personas con que hables en... No sé si vayas a la iglesia o yo voy a la iglesia y yo a veces comparto esta información con gente que conozco. O mis vecinos también, ¿verdad? Tienes que ser sociable y tienes que compartir esto para que consigas nuevos asociados y nuevos clientes, prospectos. Y esta página web, como te he dicho, vas a tener acceso a ella. También vas a poder usar esta página web que ves en pantalla y la vas a poder compartir. Hacia arriba te da página web. Tú no necesitas comprar páginas web. Hacia arriba te las presta, te las da, te las deja compartir. Y vas a tener acceso después que te suscribas a Hacia Arriba. Vas a tener acceso. Y también vas a poder usar esta página web y la vas a poder compartir con cualquier persona que quieras. En la internet, en los correos electrónicos, la puedes mandar en el correo electrónico. La puedes compartir en Facebook, Instagram. Todas estas páginas web que te han enseñado, la vas a poder compartir en cualquier página web que puedas compartirla. En las redes sociales, ¿verdad? En correo y... Ok. Y también te quería enseñar los productos. Estos son los videos que vienen con el paquete de Elevation. Todos los videos, a mí, todos los productos vienen con video. Vas a aprender mucha información. Vas a aprender con este producto de HaciaArriba.com. Todo va a ser por video. Y vas a aprender mucho. Vas a aprender cómo comunicarte con gente en las páginas web. En cómo comenzar tu negocio. Y cómo alcanzar y anunciar a miles y miles de personas. Y cómo comunicarte. Cómo conectarte con ellos. Y cómo explicarles este negocio de internet. Este negocio online en línea de HaciaArriba. Hay mucho contenido. No te puedo enseñar todos los videos ahorita. Pero como puedes ver en pantalla. Es mucho video. Vas a aprender mucho. Y la verdad, mucha gente es parte de HaciaArriba en este momento. Y yo te recomiendo que si quieres aprender. Si quieres tener un negocio. En este día, en un par de horas. En menos de 30 minutos. Tú te suscribes y compras un producto. Y ya vas a tener acceso a HaciaArriba. Y vas a poder hacer ventas. Después que compres un producto. Claro. Yo ya hice una venta. De mil dólares. Vendí un paquete digital de Vertex Pro. Estos son los productos que están aquí al lado izquierdo. Estos son los productos que tengo acceso. Y yo pagué por el Vertex Pro. Y me dieron todos los productos que ves en pantalla aquí a la izquierda. Y entonces también te quería enseñar. Como te dije. Vas a tener acceso a la página web Easy One App. En inglés también. Si sabes inglés y español. Eso es muy bueno porque también Easy One App te va a dar Endless Leads. Si también ya. Eso es un nuevo producto que están dando. Se llama Endless Leads para conseguir a nuevos afiliados, asociados. A nuevas personas que estén interesadas. Cómo comunicarte con ellos. Cómo alcanzarlos. Y cómo conectarte con ellos. Y cómo comunicarte con ellos. Y también como te he dicho. Yo tengo todos los productos ya. Y yo estoy listo para vender todos los productos. Yo estoy en Facebook. Toda mi información. Mi número de contacto. Mi WhatsApp. Va a estar debajo de este video. Mi número. Si quieres. Me puedes contactar. Me puedes mandar un mensaje. Me puedes hablar. No hay problema. Yo estoy aquí para. Si tienes una pregunta. Yo estoy aquí para ayudarte. Y guiarte. Y. Sí. Ok. Aquí estoy para servirte. Ok. Y luego. Aquí tenemos. Aquí como pueden ver. A mi lado izquierdo. Tengo todos los productos. Elevation. Elevation Elite. Vertex. Vertex Elite. Y. Tengo acceso a todas estas páginas web. Y ustedes también van a tener acceso a estas páginas web. Que ven aquí. Como le digo. Hacia arriba. El dueño está en Facebook. Uno de los dueños está en Facebook. Yo hablo con él. Él la ve. Oh. Y también. En. En. Hacia arriba. De vez. De vez. Cada semana. O de vez en cuando. Hacen. Grupos de llamadas. Conferencias. Con los. Con los. Con la compañía de hacia arriba. So. Tú vas a ser parte de. De estas conferencias. Ellos te van a. Te van a. Te van a enseñar. Te van a dar información. Para ayudarte. Para. Para motivarte. Para. Guiarte. Para que. Tengas éxito. En este. Negocio. En línea. De la internet. Te va. Va a haber mucha ayuda. Vas a recibir mucha información. Y mucha ayuda. Por parte de. Hacia arriba. Punto com. Y. El grupo de Facebook. Y. En las. En las. En los grupos de. De llamadas. De conferencias. Que. Que tiene. Hacia arriba. Punto com. Y otra cosa. La compañía. Está en Nueva York. Los. Los que están encargados. En el. Departamento de servicios. De. Hacia arriba. Las oficinas están en Nueva York. En Estados Unidos. Sí. Todo está. Ha estado trabajando muy bien. Y les doy gracias por ver mi video. También les voy a compartir. Esto que ven en pantalla. Cómo hacer Facebook Ads. Les voy a ayudar a hacer esto también. Les doy gracias por ver. Y. Que Dios los bendiga. Tengan. Los. Los.